Top 10 datos curiosos acerca de Claude Monet. Descubre los misterios detrás de Claude Monet, desde su amor por la jardinería hasta las batallas personales y técnicas innovadoras que definieron su legado en el impresionismo. Este video te sumerge en la vida y obra de Monet, ofreciendo una mirada profunda a las pasiones y desafíos que forjaron su arte y su influencia histórica. Número 10. Amante de la jardinería. Claude Monet, más allá de su reconocimiento mundial como uno de los pilares del impresionismo, abrigaba una pasión profunda y personal por la jardinería que se entrelazaba estrechamente con su obra artística. Su jardín en Giverny, Francia, no era solo un espacio de esparcimiento o un mero refugio natural. Era su estudio al aire libre, donde la paleta de colores cambiaba con las estaciones, ofreciendo inspiración constante para su pincel. Monet no se limitaba a ser un espectador pasivo de este entorno. Estaba profundamente involucrado en el diseño y mantenimiento de sus jardines, seleccionando personalmente las plantas y flores que cultivaba, y creando un paisaje diseñado para capturar la esencia cambiante de la luz y el color. Este jardín, meticulosamente orquestado por Monet, se convirtió en el sujeto de algunas de sus series más célebres, incluidos los famosos Nenúfares, que no solo reflejan su maestría técnica sino también su conexión íntima con el entorno natural. Los estanques de lirios acuáticos, el puente japonés y las alamedas floridas fueron cuidadosamente diseñados para formar composiciones vivas que capturaron la esencia del impresionismo, la percepción momentánea y el efecto transitorio de la luz y el color. La interacción entre Monet y su jardín fue una de mutua inspiración. Mientras que el jardín ofrecía una fuente inagotable de motivos y variaciones cromáticas, el cuidado y diseño de Monet aportaron al jardín una estética que trascendía lo natural para adentrarse en lo artístico. La relación de Monet con su jardín en Giberny también refleja un aspecto menos conocido de su personalidad, su tenacidad y dedicación. A pesar de las dificultades económicas iniciales y los desafíos logísticos, Monet perseveró en la creación de un jardín que no solo satisfacía su pasión por la horticultura sino que también servía como fuente de inspiración artística. Este compromiso se evidencia en la evolución de su obra. A medida que el jardín maduraba y se expandía, también lo hacía la profundidad y complejidad de las pinturas de Monet. Los Nenúfares, en particular, se convirtieron en un motivo recurrente en su trabajo, simbolizando la fusión de arte y naturaleza que definía tanto su jardín como su enfoque del impresionismo. La influencia del jardín de Giberny en la obra de Monet no puede ser subestimada. A través de sus interminables variaciones de luz y color, el jardín ofreció a Monet un laboratorio vivo para explorar y expresar sus teorías impresionistas. La interacción dinámica entre el artista, su jardín y su lienzo revela una profunda comprensión de la naturaleza no solo como fuente de belleza estética, sino como participante activo en el proceso creativo. Este enfoque holístico de la creación artística, donde la vida y el arte se entrelazan inseparablemente, es quizás uno de los legados más perdurables de Monet. Claude Monet, a lo largo de su vida, enfrentó varios desafíos personales que influenciaron profundamente su arte, pero quizás ninguno fue tan impactante como su batalla contra las cataratas. Este deterioro en su visión comenzó en los últimos años de su vida y tuvo un efecto profundo en su obra, alterando su percepción del color y la luz. La enfermedad no solo representó un desafío físico, sino también un obstáculo emocional y artístico, obligándolo a adaptar su proceso creativo y su enfoque estilístico. La visión de Monet se vio cada vez más nublada y distorsionada, un cambio que se refleja en la evolución de su estilo pictórico. Sus obras de este periodo se caracterizan por un uso más liberal y audaz del color, así como por una disminución del detalle, lo que algunos críticos e historiadores del arte han interpretado como una transición hacia un mayor abstractismo. Lo que para algunos podría haber significado el fin de su carrera, para Monet se convirtió en una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de la pintura, utilizando su condición como un medio para profundizar en la interpretación subjetiva de sus sujetos. La cirugía eventual que Monet decidió someterse para tratar sus cataratas alteró aún más su percepción del color, particularmente en el espectro de los azules y los verdes. Esta alteración perceptual se evidencia en las obras producidas después de su operación, donde los colores aparecen con una intensidad y una paleta alterada, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los paisajes y escenas que había pintado durante décadas. Este cambio no solo demuestra la capacidad de Monet para adaptarse y evolucionar en respuesta a las circunstancias personales, sino también su inquebrantable compromiso con el acto de pintar. La lucha de Monet con su visión también subraya una relación intrínseca entre su experiencia sensorial y su expresión artística. A través de esta batalla, Monet no solo enfrentó los límites de su propio cuerpo, sino que también exploró los límites de la pintura como medio. La forma en que sus obras tardías capturan la esencia de sus sujetos, a pesar de la disminución de la claridad visual, habla de un profundo entendimiento del color, la luz y la composición que trascendía la mera observación visual. En este sentido, las limitaciones impuestas por sus problemas de visión no frenaron su creatividad, más bien, lo impulsaron hacia nuevas exploraciones artísticas. Este periodo de su vida, marcado tanto por la adversidad como por la adaptación, refleja la resiliencia de Monet y su capacidad para encontrar belleza y expresión bajo circunstancias cambiantes. A través de su lucha y su adaptación a la pérdida de la visión, Monet no solo continuó produciendo obras que resonarían con generaciones futuras, sino que también amplió los límites de la interpretación artística, demostrando que la visión del artista no reside solo en la capacidad de ver, sino en la capacidad de percibir y transformar el mundo que lo rodea en arte. Número 8. Trabajo en series. Una de las contribuciones más significativas de Claude Monet al mundo del arte fue su innovadora técnica de trabajar en series. Esta metodología no solo demostró su obsesiva dedicación a capturar las variaciones infinitesimales de luz y atmósfera, sino que también marcó una desviación radical de las prácticas artísticas tradicionales de la época. Al pintar el mismo motivo bajo diferentes condiciones de luz, estaciones y momentos del día, Monet no buscaba simplemente documentar cambios superficiales. Estaba profundizando en la esencia transitoria de la percepción visual, un pilar central del impresionismo. Las series más célebres de Monet, como La Catedral de Rouen y Los Almiares, ilustran con brillantez este enfoque. Al volver una y otra vez al mismo motivo, Monet podía explorar y expresar cómo la luz y el color transforman la percepción de un objeto o paisaje en momentos distintos. Este proceso no solo requería una paciencia y dedicación extraordinarias, sino también una capacidad para percibir y capturar las sutilezas de cambio que muchos espectadores pasarían por alto. La serie de La Catedral de Rouen, por ejemplo, revela cómo la fachada de la catedral, inmutable en su estructura, se convierte en un lienzo vivo bajo el efecto cambiante de la luz solar a lo largo del día. El trabajo en series permitió a Monet desafiar y expandir la noción de impresionismo, enfatizando que el arte no solo imita la naturaleza, sino que también interpreta la experiencia sensorial del artista. A través de esta técnica, Monet no solo buscaba capturar la apariencia física de sus sujetos, sino también transmitir la emoción y la sensación efímera que éstos evocaban en él. Esta aproximación resultó en una profunda inmersión en la psicología de la percepción, anticipando movimientos artísticos posteriores que explorarían la intersección entre la visión y la emoción. El legado de las series de Monet reside no solo en la belleza y la maestría técnica de las obras individuales, sino también en la forma en que colectivamente desafían al espectador a ver más allá de la superficie. Cada pintura, mientras capta un momento único en el tiempo, es también parte de un diálogo continuo sobre la naturaleza cambiante de la realidad y nuestra percepción de ella. Este enfoque serial, revolucionario en su tiempo, subraya la idea de que la realidad no es estática sino dinámica, un concepto que resonaría en el arte y la filosofía durante el siglo XX y más allá. La metodología de trabajo en series de Monet subraya una comprensión profunda de que el arte es tanto un proceso como un producto, un proceso de observación continua, experimentación y reflexión. A través de sus series, Monet no solo documentó la evolución de su propio estilo y percepción, sino que también invitó al espectador a participar en un viaje visual y emocional, explorando la interacción entre luz, color y forma de manera que transforma nuestra comprensión del mundo visible. Número 7. Vida en Guiberny. La vida de Claude Monet en Guiberny es un capítulo fundamental para entender no solo al artista, sino también al hombre detrás del pincel. En 1883, Monet se mudó a Guiberny, un pequeño pueblo situado en la región de Normandía, Francia. Lo que inicialmente comenzó como una búsqueda de tranquilidad y belleza natural, se transformó en la creación de uno de los jardines más inspiradores y pintorescos del mundo del arte. Durante los 43 años que vivió allí, hasta su muerte en 1926, Monet dedicó una parte considerable de su tiempo y recursos a diseñar y cuidar de su jardín, el cual se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para su obra. Este jardín, dividido en dos partes principales, el Clos Normand, frente a su casa, con avenidas plantadas y colecciones de flores de múltiples colores, y el famoso Jardín de Agua, inspirado en los jardines japoneses, con su icónico puente verde y los nenúfares flotantes, se convirtió en el tema recurrente de sus obras durante las últimas décadas de su vida. El estanque de nenúfares, en particular, inspiró la serie Nenúfares, Les Ninfíos, que comprende aproximadamente 250 pinturas y es considerada una de sus mayores contribuciones al arte. La elección de vivir en Giverny no fue casual. Refleja el deseo de Monet de sumergirse en un entorno que pudiera manipular y controlar completamente, diseñando cada elemento del paisaje para satisfacer su visión estética y sus necesidades artísticas. Esta interacción entre el arte y la naturaleza en Giverny es un testimonio de la visión holística de Monet, donde el jardín no era solo un objeto de belleza, sino un colaborador en su proceso creativo, un estudio al aire libre donde la línea entre el arte y la vida se difuminaba. El impacto de Giverny en la obra de Monet no se puede subestimar. Los cambios estacionales, la luz variante del día y la interacción dinámica entre los elementos del jardín ofrecieron a Monet un laboratorio vivo para explorar y desarrollar sus teorías sobre la luz y el color. Este entorno le permitió experimentar con nuevas técnicas y perspectivas, lo que resultó en una evolución constante de su estilo artístico. Las obras producidas en Giverny muestran una profundización en la abstracción, un movimiento hacia la captura de la atmósfera y la impresión, más que la representación detallada del sujeto. La decisión de Monet de vivir y trabajar en Giverny subraya una comprensión intuitiva de la importancia del entorno en el proceso creativo. Al transformar su entorno inmediato en una obra de arte viviente, Monet no solo encontró una fuente de inspiración constante, sino que también creó un espacio donde podía vivir dentro de su arte, borrando los límites entre la creación artística y la experiencia cotidiana. Giverny se convirtió en un reflejo del compromiso de Monet con la observación directa y la experimentación, sirviendo como un recordatorio de que el arte no se encuentra solo en el lienzo, sino en la forma en que vemos y experimentamos el mundo que nos rodea. Número 6. Crítico de su propio trabajo. La relación de Claude Monet con su propia obra fue compleja y a menudo marcada por un rigor crítico extremo. A lo largo de su carrera, Monet demostró una insatisfacción periódica con su trabajo, lo que lo llevó en varias ocasiones a destruir pinturas que consideraba fallidas o insatisfactorias. Este acto de autocrítica no era meramente simbólico. Implicaba la destrucción física de cientos de obras, con estimaciones que oscilan entre 500 y 1000 piezas. Este comportamiento subraya la incesante búsqueda de perfección de Monet y su compromiso inquebrantable con su visión artística, características que definieron su carrera y su contribución al impresionismo. La autocrítica de Monet se manifestaba en un proceso constante de reevaluación y refinamiento de su técnica y expresión artística. Su disposición a destruir obras que no cumplían con sus estándares revela una faceta de su personalidad que estaba profundamente comprometida con la innovación y la superación personal. Esta actitud también refleja la evolución del arte impresionista en sí, un movimiento que se alejaba de las convenciones establecidas y buscaba capturar la impresión fugaz de un momento, a menudo a través de la experimentación y el rechazo de las técnicas tradicionales. La crítica de Monet hacia su propio trabajo no solo era un testimonio de su perfeccionismo, sino también de su comprensión de que el arte es un proceso continuo de aprendizaje y exploración. Este proceso no estaba exento de frustraciones y desafíos, como se evidencia en sus propias palabras y acciones. Sin embargo, la voluntad de Monet de sacrificar obras completas en la búsqueda de una expresión artística más auténtica y refinada fue una de las claves de su éxito y su legado perdurable. La destructividad de Monet hacia algunas de sus obras debe entenderse no como un gesto de desesperación, sino como una afirmación de su integridad artística. A través de estos actos, buscaba asegurar que solo las obras que representaban fielmente su visión y habilidad fueran las que sobrevivieran para definir su legado. Este nivel de autocrítica e introspección no solo moldeó la carrera de Monet, sino que también ofrece una lección valiosa sobre la naturaleza del proceso creativo. El arte, en su esencia, es tanto sobre la creación como sobre la destrucción, un ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento que impulsa la evolución artística. La disposición de Monet a destruir su trabajo en nombre de la perfección sugiere una dedicación casi mística al arte, una creencia en la necesidad de trascender lo meramente bueno en busca de lo sublime. Esta búsqueda incesante de una expresión más pura y profunda del impresionismo no solo define la obra de Monet, sino que también establece un estándar de integridad y compromiso que continúa inspirando a artistas de todas las disciplinas. 5. Un inicio difícil La travesía artística de Claude Monet hacia el reconocimiento y el éxito no fue un camino fácil ni directo. En sus primeros años, Monet enfrentó retos significativos, tanto financieros como críticos, que pusieron a prueba su resiliencia y su compromiso con el arte. Durante este periodo de lucha, vivió en condiciones de pobreza extrema, una realidad que afectó profundamente no solo su bienestar personal, sino también su capacidad para continuar con su trabajo artístico. Estas dificultades iniciales son fundamentales para entender no solo el carácter de Monet como individuo, sino también la evolución del movimiento impresionista en su conjunto. La falta de aceptación inicial por parte de la crítica y el público fue una de las barreras más significativas que Monet tuvo que superar. En una época dominada por las convenciones académicas del arte, las obras de Monet, con su enfoque en la luz y el color sobre la forma y el detalle, a menudo eran rechazadas o ridiculizadas por críticos y espectadores. Esta resistencia no solo reflejaba la brecha entre las innovaciones impresionistas y las expectativas artísticas tradicionales, sino que también subrayaba la lucha más amplia por la legitimación y el reconocimiento del impresionismo como un movimiento artístico válido. La precariedad financiera de Monet exacerbó estos desafíos, limitando su capacidad para adquirir materiales y dedicar tiempo pleno a su arte. A pesar de estas restricciones, continuó explorando y desarrollando su técnica, a menudo innovando con los recursos que tenía a mano. Esta etapa de su vida destaca la tenacidad y la pasión de Monet por su trabajo, cualidades que finalmente le permitirían superar las adversidades y alcanzar un éxito considerable. Es en este contexto de lucha y adversidad donde se puede apreciar la verdadera determinación de Monet para perseguir su visión artística. A pesar de las dificultades, continuó experimentando y perfeccionando su enfoque del arte, una dedicación que eventualmente le ganaría el reconocimiento como uno de los pioneros del impresionismo. La historia de sus primeros años es un testimonio de la creencia de Monet en el valor intrínseco y la importancia de su trabajo, una convicción que sostuvo incluso cuando enfrentaba rechazo y miseria. La experiencia de Monet con la pobreza y la falta de aceptación crítica también juega un papel crucial en su desarrollo como artista. Estas dificultades no solo forjaron su carácter, sino que también profundizaron su compromiso con la exploración de nuevas formas de expresión. A través de esta perseverancia en tiempos de adversidad, Monet sentó las bases para su futura innovación y éxito. Esta fase de su vida subraya la importancia de la resistencia y la fe en la propia visión, incluso en la cara del desafío y la duda. Una lección que resonaría a lo largo de la historia del arte. Número 4. El término impresionismo. El término impresionismo es inseparable de la figura de Claude Monet, cuya obra, Impresión, Sol naciente, no solo dio nombre al movimiento, sino que también simboliza el nacimiento de una nueva manera de entender y representar el mundo en el arte. Esta conexión no es meramente anecdótica. Refleja una transformación profunda en la percepción artística y cultural de la época. La historia detrás de cómo el movimiento obtuvo su nombre es tanto una anécdota curiosa como un testimonio de la lucha inicial por el reconocimiento y la aceptación. Cuando Monet exhibió Impresión, Sol naciente, en 1874, durante la primera exposición independiente organizada por él y sus colegas artistas, la reacción de la crítica fue en gran parte negativa. Un crítico, Louis Leroy, usó el término impresionismo de manera despectiva, basándose en el título de la obra de Monet para ridiculizar a los artistas que participaban en la exposición. Sin embargo, lo que comenzó como un término peyorativo pronto fue adoptado por Monet y sus contemporáneos, reivindicándolo como una descripción precisa de su enfoque y objetivos artísticos. Esta redefinición del término impresionismo es fundamental para comprender la evolución del movimiento. Lejos de limitarse a una técnica específica o a un conjunto de temas, el impresionismo buscaba capturar la impresión subjetiva de un momento, destacando la fugacidad y la variabilidad de la luz y el color. Este enfoque representó un desafío directo a las convenciones artísticas de la época, que valoraban la precisión y el detalle sobre la expresión y la atmósfera. La contribución de Monet al impresionismo va más allá de la técnica. Su enfoque innovador de la pintura como un acto de percepción directa y personal cambió fundamentalmente la manera en que los artistas y el público comprenden el arte. Al centrarse en la experiencia sensorial del momento, Monet y sus colegas impresionistas no sólo expandieron los límites del arte pictórico, sino que también ofrecieron una nueva manera de ver el mundo, una que valoraba la subjetividad y la experiencia individual sobre la representación objetiva. La adopción y reivindicación del término impresionismo por parte de Monet y sus contemporáneos no fue sólo una cuestión de nomenclatura, fue una declaración de principios. Al abrazar un término originalmente utilizado para despreciar su trabajo, los impresionistas afirmaron la validez y la importancia de su enfoque artístico. Este acto de redefinición no sólo solidificó la identidad del movimiento, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia del arte, una que reconoce la importancia de la percepción personal y la expresión individual en la creación artística. Número 3. Contribución a la exposición de los impresionistas. La participación de Claude Monet en la organización de la primera exposición de los impresionistas, en 1874, fue un momento crucial no sólo para su carrera sino para la historia del arte en general. Este evento marcó un punto de inflexión, desafiando las convenciones artísticas establecidas y ofreciendo una plataforma para un nuevo movimiento que redefiniría la percepción y la creación artística. La exposición no fue simplemente un acto de rebelión contra las instituciones artísticas dominantes de la época. Fue una declaración de independencia, un manifiesto visual que proclamaba la llegada del impresionismo como una fuerza creativa vital. Monet y sus colegas, enfrentados al rechazo constante por parte del Salón Oficial de París, decidieron tomar el asunto en sus propias manos, creando un espacio alternativo donde pudieran exhibir libremente su trabajo. Esta decisión no fue sólo una necesidad práctica, sino también un acto de convicción artística. Al organizar su propia exposición, los impresionistas no sólo buscaban el reconocimiento y la aceptación del público, sino que también afirmaban su derecho a definir el arte en sus propios términos. La exposición fue revolucionaria en varios aspectos, no sólo por la naturaleza de las obras presentadas, sino también por su enfoque inclusivo y democrático. Rompiendo con la jerarquía y el elitismo del Salón, la exposición ofreció a los artistas una plataforma basada en la colaboración y el apoyo mutuo, en lugar de la competencia. Este enfoque colaborativo fue fundamental para el desarrollo y la difusión del impresionismo, ya que permitió a los artistas experimentar y evolucionar libremente, enriqueciendo colectivamente el movimiento. La contribución de Monet a esta exposición y al impresionismo en su conjunto no puede ser subestimada. A través de su trabajo y su liderazgo, ayudó a forjar un camino para un arte que era tanto personal como profundamente conectado con la experiencia humana universal. La primera exposición de los impresionistas no sólo fue una vitrina para las obras individuales de los artistas, sino también una afirmación del valor del arte como expresión de percepciones y emociones auténticas, un principio que sigue siendo central en el arte contemporáneo. La audacia y la visión de Monet y sus colegas en la organización de esta exposición ilustran su compromiso no sólo con su propia práctica artística, sino también con la creación de un nuevo espacio para el arte en la sociedad. Al desafiar las estructuras establecidas y presentar una alternativa, no sólo aseguraron su lugar en la historia del arte, sino que también abrieron el camino para futuras generaciones de artistas. La exposición de los impresionistas se convirtió en un símbolo de innovación y cambio, destacando el poder del arte para desafiar, inspirar y transformar. Número 2. Relaciones con otros artistas. La carrera de Claude Monet estuvo profundamente marcada por sus relaciones con otros artistas impresionistas, tales como Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro y Alfred Sisley. Estas amistades no sólo proporcionaron apoyo emocional y estímulo mutuo durante los periodos de dificultades y rechazo por parte de la crítica y el público, sino que también fueron esenciales para el desarrollo y la evolución de sus respectivas obras artísticas. La colaboración y el intercambio de ideas entre estos artistas fueron cruciales para la consolidación del movimiento impresionista y su posterior éxito. La relación entre Monet y Renoir, por ejemplo, es emblemática de este espíritu colaborativo. Juntos, pasaron largas horas al aire libre, pintando paisajes y escenas de la vida cotidiana, experimentando con técnicas que capturaban los efectos transitorios de la luz y la sombra. Esta práctica de pintar, en plein air, al aire libre, no sólo les permitió explorar nuevas formas de ver y representar el mundo, sino que también reforzó su compromiso con la captura de la impresión momentánea, un pilar central del impresionismo. La influencia mutua entre Monet y sus amigos no se limitó a la técnica o al estilo. También compartieron un profundo compromiso con los valores subyacentes del impresionismo, como la importancia de la percepción subjetiva y la expresión individual. Las discusiones y debates entre estos artistas ayudaron a definir y refinar los principios del movimiento, impulsando a cada uno a explorar nuevas direcciones en su trabajo. La amistad entre estos artistas también les proporcionó un sentido de comunidad y pertenencia en momentos en que el movimiento impresionista era objeto de burlas y críticas. Este soporte mutuo fue especialmente importante durante los primeros años del impresionismo, cuando la aceptación pública y el éxito comercial eran inciertos. La capacidad de compartir experiencias, tanto las luchas como los triunfos, fortaleció su resiliencia y determinación para continuar con su práctica artística, a pesar de los obstáculos. La relación de Monet con otros artistas impresionistas ilustra cómo las colaboraciones creativas pueden ser una fuente de innovación y crecimiento artístico. Estas amistades no solo enriquecieron su vida personal, sino que también jugaron un papel crucial en la formación y el desarrollo del impresionismo. Al trabajar juntos, intercambiar ideas y apoyarse mutuamente, Monet y sus contemporáneos no solo lograron superar los desafíos que enfrentaron, sino que también dejaron un legado perdurable que continúa influenciando el arte contemporáneo. La historia de Monet y sus relaciones con otros artistas subraya la importancia de la comunidad y la colaboración en el proceso creativo, demostrando que el arte, en su mejor expresión, es un esfuerzo colectivo que trasciende las individualidades. Número 1. Pionero del impresionismo. Claude Monet no solo es reconocido como uno de los principales pintores impresionistas, sino que su obra y su enfoque artístico lo sitúan como la figura más emblemática y pura de este movimiento. Su contribución al impresionismo va más allá de la creación de obras maestras. Monet desempeñó un papel crucial en la definición de los principios fundamentales del movimiento y en la demostración de cómo éstos podían aplicarse para capturar la efímera belleza del mundo natural. Su insistencia en pintar al aire libre, su enfoque en la luz y el color por encima de la forma, y su deseo de capturar instantes fugaces de la realidad cambiante no solo transformaron la técnica pictórica, sino que también revolucionaron la manera en que se percibe el arte. Desde sus primeras experimentaciones en Lejabre, su ciudad natal, hasta sus icónicas series de nenúfares en Giverny, Monet demostró una dedicación inquebrantable a explorar la interacción entre la luz, el color y el agua. Esta búsqueda no era simplemente un ejercicio estético. Era una exploración filosófica sobre la naturaleza de la percepción y la experiencia visual. Al enfocarse en cómo la luz modifica los colores y las formas, Monet no solo estaba pintando paisajes o escenas cotidianas, sino que estaba registrando sus impresiones personales, su experiencia sensorial directa del momento. Monet desafió las convenciones artísticas de su tiempo, rechazando el detalle meticuloso y la representación precisa a favor de una aproximación más intuitiva y espontánea. Esta actitud hacia la pintura, que enfatizaba la impresión sobre la imitación, no solo era revolucionaria, sino que también habría un diálogo sobre el papel del artista y el propósito del arte. Para Monet, el arte no debía ser simplemente una reproducción del mundo natural, debía ser una expresión de la experiencia emocional y visual del artista. El legado de Monet se extiende mucho más allá de sus contribuciones técnicas al arte. Al abogar por una nueva manera de ver y representar el mundo, Monet inspiró a generaciones de artistas a buscar su propia visión y a expresar sus experiencias personales a través del arte. Su influencia se puede ver en el desarrollo de numerosos movimientos artísticos posteriores, desde el postimpresionismo hasta el arte abstracto. Monet no solo fue un pionero del impresionismo, fue un visionario que abrió el camino hacia la modernidad en el arte. La obra y la vida de Monet subrayan una creencia fundamental en el poder transformador de la percepción y la importancia de la experiencia individual en la creación artística. A través de su incansable exploración de la luz y el color, Monet no solo cambió la dirección del arte, sino que también nos invitó a ver el mundo que nos rodea de maneras nuevas y sorprendentes. En este sentido, Monet no solo fue un maestro del impresionismo, fue un maestro de la observación, cuyo legado nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a encontrar belleza en los momentos transitorios de la vida.